Un día como hoy, pero de 1933, el Parlamento Alemán confirió poderes dictatoriales a Adolf Hitler. Y como hoy es lunes y el Crayusta lo sabe, recordamos el haciago hecho con un trabajo de la Facultad de Comunicación Social. El recomendado de la semana es Periodismo pro paz en la Alemania nazi, de Manuel Esteban Vaquero La Torre y Paula Andrea Niño Palencia, disponible en el link adjunto en la descripción. A través de varios autores, el trabajo da puestas teóricas y mediante la metodología cualitativa basada en el análisis del discurso, busca cumplir los objetivos enfocados al análisis y caracterización de las narrativas de paz construidas por el periodismo investigativo en la Alemania nazi. Y si este tema te interesa, no olvides leer Not This Way, Please, Regulating the Press in Nazi Germany, disponible en los recursos especializados del país. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darnos like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!